¿Liderazgo? Es eso, es eso, no hay. O sea, digo, recaería eso en la imagen de Moreno. Sí. ¿Ustedes creen que Moreno puede ser ese líder? Yo creo que sí, pero no sé si el término físico, ¿no? No sé si le pueda dar el aporte suficiente para, pero tal vez fuera de cancha, pero creo que necesita un líder ahí importante en esa defensiva. ¿Qué harían ustedes con los elementos que tienen en la mano? Y dirían, esto es con lo que vamos a jugar. ¿Qué ajustes harían que creen que podrían ser relevantes? Mira, Inés, yo sí soy team Tata. Team Tata. Sí. Muy bien, está bien. Pero te voy a decir más o menos por qué, ¿no? Porque el fútbol va pasando, el fútbol va evolucionando. Sí hay jugadores en su momento como un guardado que está ahí, un jugador que tiene muchísimo esta parte como Moreno, que hay que de repente exigirle esta parte, ¿no? Porque todos sabemos que a lo mejor maneja un perfil bajo porque es un poquito así, pero tiene una gran carrera, ¿no? Son de los pocos chavos que salieron muy jóvenes a Europa y cuánto tiempo tiene jugando fuera. Y no sé si estoy bien, pero creo que fue de estos campeones del mundo, el 17, ¿no? ¿Andrés? No, Moreno. Moreno, sí, sí, sí. Moreno tuvo en Lima, tuvo en la final de Lima, claro. Imagínate, imagínate todo el potencial que puede tener Moreno, que lo conocemos y que en su momento, como dicen por ahí los colombianos, te toca, ¿no? Y empieza a ver este tipo de cosas, ¿no? El fútbol ha evolucionado mucho, el fútbol está, yo creo que Tata está haciendo conforme a lo que él tiene, conforme a lo que tenemos en nuestro fútbol mexicano, lo mejor, vemos en un partido lo mejor que tenemos también, entonces, pues bueno, hay que ponerse a trabajar más abajo, hay que tratar de sacar más jugadores, más Agues, más Rafas, más Osorio, más Alcido. Sí, claro. Ese es el trabajo de la nueva, pues el recambio generacional que tiene que existir, porque tiene que ir existiendo de una manera realmente natural. Ahora, ¿qué les parece todo lo que está pasando con el Tata? Porque el Tata un día dijo, aquí no se van a permitir indisciplinas, no se van a permitir nada, vámonos, hoy John de Luisa da a entender, de una manera muy clara, a ver, lo de Javier Hernández fue por una cuestión disciplinaria, o sea, por no hacer grupo. ¿Cómo ven ustedes que estuvieron metidos tantos y tantos años en eso? Hay grupos de poder en el interior, no hay grupos de poder, es un mito, nosotros exageramos, somos unos diabólicos pensando, o sea, hay el mito de que los del DF están... Exacto, que los están... Que no se hagan... A ver, tú estuviste 350 para la selección, Carlos. Ya te contaron. Cuéntanos, cuéntanos las entrañas de una selección nacional. Parejita, por favor. No, por favor, es que no hay micrófono. Ese pase te lo doy. Ese te lo doy. No, yo no sé cuándo se ha perdido la responsabilidad, yo creo que siempre ha estado, siempre hay leyes, hay reglas en la selección, el que no quiere estar, pues no va a estar. También es verdad que deben de entender muchos jugadores, tienen un nombre, un respeto hacia toda la gente, pero creo que hay que tener un poco de humildad también, ¿no? A veces pasa muchas veces por el que no, es que yo quiero esto, o yo quiero lo otro. Palabra clave, dice yo, creo que es parte fundamental. Todos somos iguales, estamos representando un país, y hagámoslo lo más honorable posible, ¿no? Y creo que esa es su parte fundamental, y con el hecho guardado, moreno, todos ellos que lo conocemos bastante bien, son de una gran calidad, y los chamacos deben entender eso, o sea, no son los reflectores, no son los que juegues en un gran equipo. No, señores, humildad. Tuve la oportunidad de jugar mucho tiempo, bueno, fue cuatro años en Alemania, y yo veía a Jens Lehmann y... Sí, joder. Qué profesional, ¿no? O sea, tipazo, siempre enojón, metido, en verdad, porque entre más años pasan mis agres, cuando pasa, dice, oye... Sí, joder. Pero... Sí, joder. Quase... Sí, yo?